¿Cuál es el segundo? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿No? Van a ver muchos eventos. Gracias a mí los patrocinadores. Vemos acá a Maler, este... ¿Cómo está? Está en casa. ¿Qué más? ¿Qué me dio a decirle? ¿Prensa libre? ¿Qué va a estar? 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 ¿Panarón? ¿Dónde están los pesugueros del Panarón? Le damos un aplauso para ellos.